Bajo la luz de la luna te confieso Que son tus ojos los que a mi me tienen preso Quiero saber si compartimos sentimientos Para planificar contigo un encuentro Chica no quiero sonar muy desesperado Olvídate por un momento del pasado Que yo jamás me iría de tu lado De ti sería tu devoto y tu esclavo Y me levanto en las noches pensando en ti Y todos los días me pregunto si serás para mí Nena, entrégate Ven a mi lado y juntos cumpliremos todo lo que has soñado Y me levanto en las noches pensando en ti Y todos los días me pregunto si serás para mí Nena, entrégate Ven a mi lado y juntos cumpliremos todo lo que has soñado Bajo la luz de la luna te convenzo De por lo menos poderte robar un beso Estás segura, no quiero arrepentimientos Tu decisión envuelve mis sentimientos Tu decisión envuelve mis sentimientos Ven a mi lado y juntos cumpliremos todo lo que has soñado Y me levanto en las noches pensando en ti Y todos los días me pregunto si serás para mí Nena, entrégate Ven a mi lado y juntos cumpliremos todo lo que has soñado Y me levanto en las noches pensando en ti Y todos los días me pregunto si serás para mí Nena, entrégate Ven a mi lado y juntos cumpliremos todo lo que has soñado Y me levanto en las noches pensando en ti Y todos los días me pregunto si serás para mí Nena, entrégate Ven a mi lado y juntos cumpliremos todo lo que has soñado ¡Suscríbete al canal!